Música Mañana será tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un árbol Que me ha robado todo Así, así ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Ya, Paulito, cómo ha estado? ¿Qué va bien? ¿Ese muñeco? ¿De Raquel? Arreglate, mujer ¿Qué? ¿Qué va a verlo? 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 Y llévate palabras por si llueve Él estará esperando para amarte Y yo estaré feloso de perderte Y abrílame Que siempre vienes de vestir así Sonríete Bastante, ¿eh? Que no confesen que has dorado Y déjame Y vaya preparando mi espirma El rumor de que Sería borrado en voluntad Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se va a dormir? ¿Y de vosotros veré? ¿A qué día el día de sufriré? ¿Y de vosotros veré? Es porque no me dio la vida, pero es tu, 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 tu.